hola amigos de youtube cómo están el día de hoy vamos a ver el capítulo número 3 de círculos de esta instrucción de círculos aquí ya en no sé si si ven los vídeos anteriores les enseñaba cómo funciona un círculo y cómo se organizaba ahora les voy a enseñar cómo pueden hacer uno en caso de que digamos en caso de que estén en su casa y quieran practicar yo lo que hice fue pasar primero de aquí de los de los ejes en posición de digamos de grados de libertad los pase a ejes cartesianos aquí están entonces ya con esto yo lo que hice fue hacer un círculo aquí en en paint hice un círculo con las posiciones si por ejemplo yo lo movía el robot de aquí a 400 y lo movía hacia la izquierda me daba un valor de 450 en x en ya un valor de 50 en x un valor de 500 450 400 y en cómo se dice y en que es 0 50 0 5 menos 50 y lo regresa 0 aquí en el robot está el día muso su posicionamiento en x y z digamos de cómo se está moviendo el robot x hacia adelante y hacia un lado y z hacia 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 arriba entonces para esta medida el z digamos que si ustedes el z se tiene que quedar fijo la posición de z lo que yo hice fue agarrar y la posición de z se quedó fija la posición de z se quedó fija y se quedó fija para todos los los movimientos ahorita está movido verdad lo moví en el manual pero ahorita vamos a hacer la digamos vamos a correr programa y vamos a ver que se quedan las posiciones que yo le di si se fijan cada uno de éstas va variando 50 grados el círculo está es perfecto este pueden hacer ahí sus modificaciones haciendo este este mismo círculo este y ya sumándole algunos otros valores solamente que que coincidan verdad en el círculo vamos a ir haciendo haciendo este como se llama aquí está digamos el editor de programas y vamos a ver lo que lo que les acabo de decir ahí está en posición de 1 van a ver que coinciden que coincide el yoke 400 0 el zeta no importa entonces se cumple el círculo que realizamos aquí es un círculo digamos o sea es perpendicular casi aquí hay 400 cada parte va a tener va a sumarse 50 y va a llegar a hacer otra es lo 400 y cada uno va a sumarse 50 básicamente pues es lo que les quería mostrar este yo sé que este puede servir puede ser muy útil digamos si no tienen aquí en el programa que ustedes tienen no tienen para hacer para importar piezas este les puede servir mucho para las demás funciones que estamos sirviendo bueno espero que les haya servido y muchas gracias por por ver el vídeo